Muy buenas tardes ya, bienvenidos, miércoles, mitad de semana, lo que significa que falta mucho, mucho menos para que ya sea viernes y nos podamos ir a descansar, porque eso de reventarnos no nos gusta mucho aquí en DGSTV. Oigan, yo tengo el día de hoy un invitado, no bueno, de lujo, una voz extraordinaria, hemos estado toda la semana poniéndonos de acuerdo y escuchando esa voz magnífica que tiene, así que les voy a pedir un aplauso aquí en DGSTV, aplauso toda la producción, por favor, porque tenemos invitado de lujo, Adalí está con nosotros, hola Adalí, bravo, muy bien. Eso, eso. Quería hacer así como una super introducción, pero qué creen, el tiempo nos come. Rápidamente déjenme decirles que Adalí, no nada más es un chico guapo que viene a visitarnos. Gracias. Aquí a DGSTV, no nada más es un gran cantante, también es compositor, bueno eres una artistota, Adalí, por aquí estaba viendo que empezaste, para comenzar, estudiaste en el INBA, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Frida Kahlo, ¿tú crees? En el plantel Frida Kahlo, ahí estuvimos estudiando, inició la preparación artística, que es bien importante que cuando te vas a dedicar a lo que sea, estamos, ahí sí estoy. Sí, sí estás, sí estás. Es bien importante que cuando se va uno a dedicar a la música tenga alguna preparación y bueno, viniendo del Colegio de Bellas Artes. Pues más, pero por supuesto, ya, con eso nos dices todo, con eso ya estamos, pero aparte, dentro de tu carrera musical has trabajado con inmensas personalidades, con artistas consagrados ya en el gusto de público. Fíjate que he tenido la fortuna de compartir escenario con gente bien importante, que independientemente de ser gente importante en la industria, es gente muy talentosa y muy preparada, además de que yo tuve la fortuna de haber nacido en una cuna musical muy importante, mi abuelo es fundador y director del trío Los Jaivos, mi mamá grabó dos discos, dirigida por el señor Bebo Silvetti, estuvo en Oti, entonces son cosas que desde que yo nací estaba entre guitarras, pianos. Lo traes en la sangre. Exactamente, exactamente, entonces este, pues ha sido todo lo que uno va aprendiendo y va absorbiendo a través de los años para dedicarse. Mira, no puedo no negar la cruz de su parroquia. No, jamás, ¿no? ¿Qué te digo? Eso ya lo traes, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Desde antes de nacer yo creo que ya está. Definitivamente se nace para esto. Ya está el destino, claro. Oye, pero déjeme decirles que Dalí viene a presentarnos, ahí lo tengo al resto, su primer material. Sí, estamos estrenando, estamos estrenando Bebé, acabamos de parirlo y yo muy feliz, muy feliz de presentarles este nuevo material que es La Espera, un disco que nos costó mucho trabajo lograrlo porque queríamos entregarle un buen producto a la gente. Queríamos que tuvieran algo de calidad y la verdad es que lo logramos. Tenemos grandes compositores, tenemos grandes arreglistas, el productor nada más va a decir... Sí, estuve bien. Oye, tú dilo, tú dilo. Con un superproductor, aparte ya tiene un Grammy. Germán Núñez, exactamente, nada más tiene un Grammy el señor, entonces la verdad es que es garantía. Es garantía. Hay temas de un compositor que se llama Deto Fortis que verdaderamente compone muy bien. Al ratito lo estarán escuchando, me viene acompañando uno de los compositores para cantar más al ratito. Sorpresas tenemos, sorpresas. Y tenemos muy buen material, hay temas de Pedro de Abdu y Carlos Lau, que yo me imagino que todos escucharon en algún momento Mundo de Caramelo. Sí. Bueno, pues los compositores de Mundo de Caramelo me dieron una canción padrísima que se llama Te Quiero Tanto y hay mucho, mucho talento en el disco. Aparte, bueno, déjenme decirles, el título del disco es La Espera. La Espera. No podíamos ponerle otro título. La verdad es que fueron muchos años de estar trabajando, te digo, haciendo coros con otros artistas, haciendo jingles, artistas. Yo trabajé en grupos de fiesta y a través de todo ese trabajo, pues fui conociendo mucha gente y cuando se dio la oportunidad de hacer este proyecto, pues no había otro título más que La Espera, porque era algo que yo había deseado y esperado por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo esperaste para tener este disco ya en tus manos? Fíjate que el proceso de grabación y el proceso de selección de temas lleva alrededor de dos años, todo lo que ha sido la preparación del disco, desde el primer tema que seleccionamos, la grabación de todas las canciones, arreglos, músicos, nos tardamos un poco, pero valió la pena porque el producto está bastante bien logrado. Un poco son dos años, entonces. Un poco son dos años que, como te digo, que no es fácil estar trabajando. Ahora, son diez temas y decías que es muy complicado, seleccionar estos temas. ¿Por qué es complicado de repente decir, ay, es que sí quiero meter esta canción, pero pues no, no se puede, ching, se queda fuera? Fíjate que para empezar hay muchísimo talento, uno. Y dos, también, yo me preocupé mucho porque, desgraciadamente, del pop no se habla tan bien. Entonces, cuando tú lanzas un proyecto pop, al menos yo estaba preocupado por que fueran letras y temas que te dijeran algo, que no fuera el clásico hit comercial, que de pronto viene muy hueco de la de lo que es la letra. Entonces, al hacer la selección de letras, nos preocupamos por que todas las canciones dijeran algo, por que fueran sentimientos con los que conectáramos tanto tú como yo, como todos. Y este, y bueno, de ahí ya viene el proceso de de armar maquetas, de hacer arreglos, de grabar voces, coros, y todo el proceso que es este. ¿Dentro de estas canciones hubo alguna que se quedó fuera, que debería haber estado en el disco? Y hay varias canciones que se quedaron fuera, pero no están fuera, la verdad es que no se quedaron fuera porque yo tengo la esperanza que de este material vengan muchos otros. Y además, la verdad es que ha funcionado muy bien. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, a todas las personas que han estado alrededor de este proyecto y esperamos hacer una edición especial más adelante y a lo mejor por ahí van a entrar algunos temas. Hay tres temas muy buenos que la verdad a mí me dolió mucho que se quedaran fuera, pero este. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dinos. Fíjate que no es que, las canciones eran muy buenas, las canciones eran muy buenas y las letras estaban padres, eran canciones de, el disco está muy bien balanceado, la verdad es que encuentras amor, desamor, hay composiciones para todos los, la gama de sentimientos que normalmente manejamos los seres humanos, ¿no? Entonces ya estaba como repartido el material y las otras dos canciones se cargaban más hacia, hacia el lado como de la fiesta, ¿me entiendes? Por eso decidimos dejarlos fuera. Claro, además déjame decirte que cada, cada una de estas canciones de verdad refleja algo, ¿no? Hemos, bueno, estuve escuchando el disco esta semana y de verdad así, ay, qué bueno, ¿no? Unas están así como de, ay, ¿por qué? Y otras así de plano y dices, no, sí se siente. Sí, hay unas cortavenas brutal y de pronto pasamos al amor total. Totalmente. Yo dije, bueno, este niño tiene bipolaridad. Sí, de verdad, de pronto pareciera que soy como un poco, un poco. Pero aparte, déjenme decirles una cosa, a Dalí yo creo que, no, no puedo decir que no la haga de cantante porque canta muy, muy bien, pero si no, pues también de modelo, por supuesto, ¿cómo no? Miren aquí, guapura. Me lo dice una guapa, ¿qué les digo? Claro. Sí, fíjate que la verdad es que el Photoshop ayuda mucho. No nos quemen, no nos quemen. No, no es cierto, este es el trabajo de un gran artista también. Yo tuve la fortuna, te digo, de haber trabajado. Le puedo dar vuelta para que se siga viendo él, ¿no? Con Oscar Vichy, que fue quien hizo. La verdad es que sí, el fotógrafo es Mario Asplande, el fotógrafo es Mario Asplande, un excelente fotógrafo. De hecho, para hacer esta sesión de fotos lo tuvimos que traer del norte porque él estaba en Culiacán haciendo unas cosas para nuestra belleza y se trajeron al fotógrafo para que pudiéramos hacer esta sesión y todo el diseño de imagen y todo el arte y toda la magia que hay en el disco la hizo Oscar Vichy, que es quien hizo Adana Paola. Pero es que va con tu personalidad, ¿no? O sea, muchos colores. Ahorita que me decías tú galán, la verdad es que yo nunca me he sentido un galán y cuando estábamos hablando del proyecto, yo les pedía eso, necesito ser yo, no quiero que vayamos a hacer cosas, porque pues para Ricky Martín me falta mucho, ¿verdad? Entonces vamos haciendo algo en lo que sea yo. Vamos haciendo algo en lo que seas tú de verdad y que a lo mejor no sea el chavito bonito, sino con su onda y lo logramos. La verdad es que sí, ese que ves ahí soy yo. Pero pues totalmente, aparte la onda es como... Como muy mágica. Hicimos eso, o sea, hicimos un mundo que realmente no existe. Todas las fotos tienen un concepto de un mundo como que irreal y todo el arte del disco, no sé si te fijas en esta parte. Exactamente, viene todo lo que es este, el el disco en sí, letras de las canciones, el proyecto en general está plasmado en ese disco y te digo, yo estoy muy agradecido con Oscar Vichy, que fue quien me hizo todo el diseño de imagen, todo el arte del disco lo manejó él. Oye, pero aparte, bueno, no sé, no estoy segura, ¿son locaciones, son foros? Se hicieron locaciones, todo lo que ves. Para encontrarlo. Fíjate que esta foto precisamente, que es la de la portada, es un camión, era un camión que estaba pintado, o sea, lo que estás viendo tú es el arte real de ese camión. Entonces te digo, quisimos hacer como un mundo irreal del cantante que este, que vive como en... De verdad vive en la en la nube. Adaline Wonderland. Sí. Haz de cuenta que fue como como algo así. Pues muy padre, es que y hasta hasta el disco completo, bueno, pues es... De verdad, se siente la buena vibra, ¿no? La buena energía de estos discos. Oye, pues ya nos decías que trabajar con estos productores, con estas personalidades, pues ha sido otro nivel. Ha sido un reto muy importante, la verdad. Ha sido un gusto también porque aprendes muchísimo y además la tranquilidad de saber que es garantía, ¿no? De gente que tiene tantos años en la industria, que vas a entregar un buen producto, que es de lo que se trata, ¿no? Por supuesto. Oye, Adaline, pues vamos a tener que ir rápidamente a un breve corte, pero después, les tenemos una sorpresa porque no, no se puede, no se puede promocionar un disco sin escuchar la calidad de, de, del artista y entonces Adaline nos va, nos va a echar acá. Sí, claro que sí. De hecho, vamos a hacer una versión acústica de la, de una de las canciones que están aquí en el disco. Entonces, vámonos con este breve corte y regresamos aquí a Melómanos en de GSTV, te ve aprendiendo. ¡Eh, Chancla! ¡Ah! ¡Oh, Chango, qué quieres! ¡Es que se me antoja una concha de chocolate! Y tú llegas a interrumpirla y a molestarla porque quieres que te dé una concha de chocolate. ¡Concha de chocolate! ¡Ahí te voy! Tenemos la gran oportunidad de hacer esto para la televisión pública, para la Dirección General de Televisión Educativa y de hacer una serie que puedan disfrutar muchísimos niños por todo México. El Chango es ese pequeño niño que existe en todas las familias, que siempre está curioso. Y es el mejor amigo de la Chancla. Entonces, pues entre los dos se desarrolla una relación muy divertida. ¡Chango! ¡Te dije que no! ¡N-O! ¡Ni un ratito! La Chancla es una niña de 11 años que tiene una pasión loca por la lectura. A mí me tiene realmente muy contento que además estemos haciendo este proyecto para la televisión pública. Porque realmente estamos dando una serie que es diferente, que no hay un interés comercial detrás. Entonces, las historias son las historias que nosotros queremos contar. ¡Colazo! Estamos apostando por hacer animaciones e historias que hablen de lo que sienten los niños. Creo que la apuesta de Brinca es como ir más a cosas un poquito más profundas y más entrañables. ¿Me perdones? ¡No! Creo que la idea de esta serie es que los niños la vean y se rían, se identifiquen. Entonces, creo que son dos personajes que tienen muchísimo futuro, ¿no? ¡No! Sé que no quieres escucharme, pero aún hay cosas por decir yo nunca quise lastimarte mi único error fue amarte así y aunque tú no supiste perdonarme los errores que sé que cometí porque nunca encontré las palabras que dijera lo que siento por ti no bastó con decirte que te amo no bastó ni siquiera la ilusión de soñarte conmigo a cada instante no bastó contarte el corazón puede que ahora sea tarde me pone malestar sin ti yo solo vivo para amarte por eso duele amarte así y aunque tú no supiste perdonarme los errores que sé que cometí porque es tanto el amor que no puedo controlarme necesito más de ti no bastó con decirte que te amo no bastó ni siquiera la ilusión de soñarte conmigo a cada instante no bastó contarte corazón contarte corazón corazón ajá muchas gracias bravo 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 muchas gracias casi me caigo pues aquí déjenme decirles que Adali trae a su maravilloso músico a este pianista vente para acá con nosotros tantito el placer de tenerlo no nada más tocando el piano y acompañándome él es compositor de esta canción que acabamos de interpretar viene en el disco es la primera canción quisimos hacer una versión acústica para todos ustedes y él es el que el que compuso esta canción además de la última pues presentanlo que la gente lo conozca es de las cortavenas que hablábamos y la compone Beto y la última canción del disco también con la que se cierra la compuso él y es este electrónica fiesta nada que ver dance y toda la onda sí Beto pues bienvenido también aquí a tu programa Melómano ¿cómo estás? muy bien gracias a ustedes ¿qué tal? aquí viniendo a componer aquí al artista ¿cuánto tiempo llevan de conocerse? yo creo que aproximadamente llevamos unos que sean como seis años más o menos seis años de conocerse pues ya es un por ahí ya es un un mucho de tiempo ¿no? en kindergarten muy bien oigan pues trabajar juntos de repente decir oye esta rola sí esta no métele esto ponle tus arreglos oye te hice esta esta canción ¿qué te parece? no me gustó ¿cómo es ese el ir y el venir ¿no? el estar juntos el pelearse de repente ¿cómo es la relación? fíjate que yo tuve tuve la fortuna de además de contar con él como compositor es mi amigo y cuando nos juntábamos en el estudio para empezar a hacer el proceso de creación Beto me dio mucho mucho el chance de proponerle y de decirle que era lo que quería él escuchaba mucho los sonidos que yo llevaba para más o menos algo así fue un proceso divertidísimo la verdad es que eso es lo importante además que que lo hayan disfrutado de verdad no tanto como trabajo sino como este sueño ¿no? sí claro digo es si es una parte importante obviamente el pasar a atravesar todas estas circunstancias a que nos volteemos tantito porque entonces salimos frecos perdón el atravesar todas estas circunstancias como los pleitos que a la hora de la comida las desveladas había veces que salíamos a las seis de la mañana seis de la mañana sin dormir este no 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 sabes ya de pronto al que tengas al lado le quieres pegar no aquí nos pasa y ni siquiera y ni siquiera vivimos tanto oigan ¿qué se siente de repente llegar tener ya este este disco en las manos y decir esa esa es mi canción la verdad es una emoción extraña porque realmente tú cuando digo yo cuando creo esta canción cuando la compongo obviamente yo traía ciertas cosas en mi cabeza ya nos dimos cuenta cuáles cosas y en el corazón sí sobre todo en el corazón me llevaron a componer este tema entonces digo creo que el momento de que lo escuchas te da te transmite esa energía que tú como compositor tratas de transmitir a la gente ahora como oyente ya te transmite ese mensaje ¿no? y quieres que realmente la gente escuche tu canción para que sienta lo mismo que llore con tu canción que grite con tu canción yo creo que eso es lo más bonito lo importante de esto no es este ni la fama ni se trata de conectar y se trata de darle a la gente algo creo que esa es la misión que tenemos todos los que nos dedicamos a la música es transmitir es entregarle a la gente algo que venga desde acá y cuando otro ser humano se siente identificado con lo mismo que tú viviste digo ya ahí estás pagado ¿no? porque por totalmente ¿qué te han dicho? de repente que se acerquen obviamente las personas más queridas ¿no? los papás los amigos que de repente te digan oye ¿qué traías en mente? ¿no? oye qué bonita canción les quedó muy bien ¿qué les han dicho? ¿qué les han comentado? pues mira por ejemplo a mí mi familia digo ha sido una cuestión medio rara porque yo no acostumbro enseñarle mucho mis temas a mi familia o sea realmente los que se los enseño pues obviamente es cuestiones de trabajo ¿no? claro pero una vez recuerdo mucho que mi papá escuchó el tema que grabamos y me dice oye pues ahora sí ¿qué traías en la cabeza? me dice al menos no te conocía me dice espero que tanto dolor me dice pues te haga rico algún día ¿no? yo también lo espero oye déjenme hacer una pequeña pausa para saludar a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas con nosotros algunas de las que seguramente están conectadas porque hay tantas que bueno y les recomiendo una cosa si de verdad se quieren ganar lotería pongan atención a los números a los números que voy a decir porque seguramente uno de estos va para el melate así que es la técnica 21 56 78 94 48 5 50 67 97 10 117 13 17 18 21 41 42 65 7 73 84 95 98 53 75 88 26 68 28 24 y 66 alguno de estos números ha de servir ni los niños de la lotería premio mayor premio mayor un saludote un saludote para todos los chavos que nos están viendo nos da mucho gusto estar aquí para todos ustedes y todavía hay escuelas que se siguen sumando a la lista a la lista así que si no los mencionamos les mandamos un fuerte saludo sabemos que están con nosotros oigan por acá tenemos también comentarios la técnica bueno una de las técnicas dice felicidades gracias a este gran talento muchas gracias esto es importante que le recomiendas a los chicos que quieren estudiar música que se preparen que se preparen mucho que crean mucho en su sueño que si de verdad es su vocación lo tomen como eso como una manera de vivir que luchen por lo que quieren y que lo hagan desde el estudio desde la preparación claro alguna recomendación para los chicos yo diría exactamente lo mismo la preparación es muy muy importante porque digo estamos tan acostumbrados a que este medio es muy corrompido en el sentido de que es muy elitista como que es muy exclusivo a veces digo mientras estén preparados y tengan ese sueño igual que nosotros de componer de hacer canciones de llegar a la gente digo creo que nada nada te puede impedir lograrlo y es muy importante luchar y mantenerse firme exactamente y estar pero al pie del cañón para lograr este tipo de sueños por acá dice esta pregunta generalmente me gana siempre el público cuál es la canción que más les gusta del disco híjole no te puedo decir cuál es la que más me gusta a mí me gustan todas la verdad es que todas las canciones del disco le tengo un cariño muy especial a que hago conmigo porque fue la primera canción que yo grabé y con la que pasó todo pero este amarte así es una de mis favoritas te quiero tanto te quiero tanto que es la que hablábamos que compusieron quienes compusieron mundo de caramelo esa canción también a mí me gusta mucho pero así como decirte esta es mi favorita no todavía no hay por acá pues digo no ahora sí que sin dejar atrás las demás canciones porque todos son grandes temas para mí obviamente digo es muy importante para mí el tema que yo compuse es mi canción también no pero aparte hay un dueto padrísimo no sé si ya lo podías escuchar de la canción esta de el alma en pie hay un dueto bien bonito que hicimos con una talentosísima que seguramente van a estar escuchando muy pronto déjame decirles una cosa antes de no se me vaya a mí a pasar les recuerdo que Adalí también va a estar con nosotros en unos momentos más en radio en The Hest Radio y ahí en radio ahí sí nos vamos a extender y explayar y a decir a comentar bueno de todo quieren saber cuál es su comida favorita qué calzones traigo pues el día de hoy bueno pues Adalí no no me digas eso no me digas eso pues Adalí no lo va a comentar al ratito allá en The Hest Radio así que yo los invito a todos los que nos están viendo que se conecten en la misma página en el link de radio para que también estén al pendiente va a ser una mente estoy segura de eso oigan por acá dice muy original referente al disco ¿qué marca a tu disco como algo único en esencia? qué pregunta nunca me lo habían hecho yo creo que la honestidad la honestidad con la que está hecha con lo que hicimos el producto es un disco totalmente auténtico sin pretensión alguna la verdad son cosas que todos los que participamos en él hicimos de corazón entonces yo creo que es eso no vas a ver ninguna mentira y siento que ahí es donde está la magia y donde empieza esa conexión la esencia del disco oigan esto sí es muy importante también están haciendo promoción del disco ¿dónde se van a presentar? ¿dónde se han presentado? estamos en plena en plena promoción el disco de hecho acaba de salir hace dos días en tiendas digitales ya lo pueden adquirir está en iTunes en Amazon en todas las tiendas en las que compramos música y estamos preparando como un pequeño tour por todas las plazas importantes de la Ciudad de México y a lo mejor nos vamos a provincia para hacer showcase firma de autógrafos estamos tratando de armarlo ayer estábamos precisamente emocionando yo creo que la emoción es lo que más te llena en hacer este proyecto que va a ser totalmente acústico es un showcase en el que vamos piano, guitarra, percusión y voz exactamente para presentar desnudar un poquito el disco y presentárselos haciendo un showcase acabamos de ganar también un concurso de EXA para échate la competencia ándale ándale finalmente todos somos compañeros acabamos de ganar como mejor video como mejor videoclip y estamos ya en toda la programación bueno pues de verdad si quieren saber más de Adalí si quieren checar el disco ya lo pueden adquirir ya lo pueden adquirir ya lo pueden adquirir les digo en tiendas digitales ya lo encuentran también todo lo que son noticias presentaciones todo lo que está haciendo esta esta promoción del disco lo encuentran en www.adalimusic.com Adalí con doble D siempre con doble D y en Twitter me encuentran como Adalí A-D-D-A-L-I y en Facebook también Adalí en todos lados estoy como Adalí es tan poco común mi nombre que voy a ser el único tipo que te aparece me encanta oigan eso si lo vamos a ver al ratito lo vamos a escuchar más bien al ratito en radio toda la onda personal de Adalí y déjenme decirles una cosa yo voy a hacer la ganona porque yo ya yo ya apañé mi disquito soy la más ganona de todos y por acá déjenme decirles tenemos comentarios la tienda 48 dice que preciosa canción les encantó muchas gracias por eso estaba así de suspiro que bonita letra que enamorados todos que buena ensamble e interpretación muchas gracias que buena canción además quiero agradecer que me esté acompañando digo es un honor el compositor y todas las atenciones que han tenido para conmigo de verdad hace ratito estábamos haciendo el soundcheck y tuvieron grandes atenciones es un equipo súper profesional para que pudiéramos hacer esto en vivo de verdad trabajaron mucho gracias a todos no pues gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy cómo vamos mi estimado César tú dime no ya tranquilos ok este es que quería decirles cómo vamos porque les tengo la sorpresa del video exactamente les trajimos una sorpresa entonces Adalí qué video quién más para presentar el video fíjate que para mí es un gusto traerles el videoclip del sencillo que es que hago conmigo la verdad que quedó bien padre el director es Miguel Huerta un talentazo que de hecho ya no lo tenemos aquí en México fuga de talento está en España y de pronto viene a hacer proyectos aquí a México y en una de esas llegadas a México pudimos hacer este video la verdad es que quedó padrísimo ya tiene premios ganados por cortometrajes y cosas así claro pura gente profesional pura gente talentosa a tu alrededor gracias a Dios gracias a Dios pues bueno ahí les va este videíto bonito qué hago conmigo gracias a Adalí un aplauso gracias por la invitación gracias espérenme espérenme a la mamá checando un beso a mi mamá que está aquí la fa número uno por supuesto bueno pues muchas gracias yo soy Mirel Toros nos despedimos de Melómanos el día de hoy aquí en DGSTV pero no se vayan vámonos vámonos para radio allá en radio vamos a tener mucho mucho más con Adalí así que pues los esperamos ya van a ser los jueves no se me muevan porque de repente que el miércoles no ya vamos a cambiarnos para el jueves pero mientras tanto bueno sigan disfrutando de DGSTV TV Aprendiendo nos vemos gracias gracias de DGSTV de DGSTV de DGSTV de DGSTV DGSTV de DGSTV de DGSTV de DGSTV DGSTV de DGSTV de DGSTV de DGSTV de DGSTV DGSTV de DGSTV de DGSTV 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 de DGSTV de DGSTV de DGSTV que me marcaba rumbo y camino te entregue en la alma y mis caricias soñé en tus sueños día tras día y ahora que hago si no te olvido que hago con todo que hago conmigo ¿Qué hago conmigo? Si tú me faltas, se va mi vida, todo se acaba ¿Qué hago conmigo? Cada mañana, cuando te busque a ti Y ya no encuentre nada, ¿qué hago solo con mis sueños? ¿Y qué haré con los recuerdos? Dime, ¿qué hago sin ti? ¿Qué hago conmigo? Si tú me faltas, se va mi vida Todo se acaba, ¿qué hago conmigo? Cada mañana, cuando te busque a ti Y ya no encuentre nada ¿Qué hago conmigo? Cada mañana, cuando te busque a ti Y ya no encuentre nada Y ya no encuentre nada ¡Gracias! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del México, México, México!